Conforme a la encuesta de variables económicas EB del mes de noviembre, realizada por el Banco Central del Paraguay, agentes económicos esperan que la inflación cierre el año 2019 en 3,1%, por debajo de la meta objetivo de la banca matriz de 4%. En cuanto al presente mes, los encuestados respondieron que la mediana sería de 0,3%. Con relación al tipo de cambio nominal, la expectativa se sitúa en 6.400 guaraníes por dólar, superior a lo reportado en el mes de octubre donde se había previsto que alcance 6.350 guaraníes por dólar. En lo que respecta a las expectativas de crecimiento económico, los encuestados esperan un crecimiento de la economía para el año 2019 de 0,4% y para el año 2020 del 3,3%. Los encuestados creen que la inflación cerrará el presente mes en 0,3%, superior al 0,2% respondió el mes anterior. En cuanto a la inflación mensual para diciembre, creen que cerrará en 0,3% también, magnitud similar a lo que habían respondido el mes anterior. Para el año 2019, creen que la inflación estará situada en 3,1%, inferior al 3,3% respondido el mes anterior. Para el año 2020, para los próximos 12 meses y para el horizonte de política monetaria, los encuestados creen que la inflación se situará en 4%, magnitud que es igual a la meta de inflación del Banco Central. En relación al tipo de cambio, los agentes creen que el presente mes cerrará en 6.400 guaraníes, superior a 6.350 que habían respondido el mes anterior. Para diciembre, creen que el tipo de cambio se situaría en 6.430, pero en el año 2020, la encuesta de variables económicas es realizada de forma mensual a bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de cambio, analistas y organizaciones económicas, en esta oportunidad con una participación del 90%. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!